Como saben, mañana miércoles es el cuatro semanas después de mitad y mitad. ¿Qué pasó entre Fabio Melanito y Cassandra? ¿Qué pasó entre Emma Huevo y el hijo del ninja en Cancún? ¿Quieres saberlo, compañero? A ver qué dice la gente. ¿Qué opinas de la relación de Fabio Melanito con Cassandra? Esa relación es muy confusa, tan confusa como la sexualidad de Ángel Castro. ¿Qué opinas de la relación de Emma Huevo y del hijo del ninja? Ay, la verdad es como si estuviera viendo a la sexy vaguita con Chango León. ¿Qué opinas de la relación fructífera entre Fabio Melanito y Cassandra? Pues es tan falso como cuando Arturo dice que su talla de cintura es 32, para mí que es hasta 40. Todo el día está comiendo pescado y pepino. ¿Cómo crees que haya regresado cuatro semanas después la relación de Fabio con Cassandra? ¿Vienen enojados? ¿Cómo que vienen enojados, hombre, si uno vaya al amor? Una vez que Cassandra se echó un clavado al agua, sacó todo el agua. ¿Cómo crees tú que regresó ninja después de que fue acá con...? Pues feliz. ¿Feliz? Pues sí, porque andaba acá con la novia, ¿viste tú? Sí, porque se robó toda la arena del mar. Recuerden que mañana miércoles a las 10 de la noche es el cuatro semanas después de lo que sucedió con el hijo de Linji, con Emma Huevo, con Cassandra y con Fabio Melanito. ¿Quieres entrarte en lo que sucedió? Velo mañana a las 10 de la noche. Regresamos al estudio de Viva la Vida. ¡Qué buen reportaje, la verdad!